Nos inspiran las mujeres luchadoras, fuertes y valientes. Es por eso que en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, queremos reescribir esta historia. Después de 11 años ciega producto de un tumor cerebral, Genara sigue luchando. Se levanta todos los días a vender en las calles y no le tiene miedo al trabajo. A Genara tengo cuatro años viéndola por aquí. Yo siempre veo que pese a las inclemencias del tiempo, al tránsito y a las circunstancias de la vida, viene a vender sus productos, chancletas, redesillas, tipos de chucherías para la venta. Personas se le acercan a veces a comprar sus productos, las pocas veces que lo puede vender. En ella yo veo que es una real guerrera, es algo que da motivación a los demás. A personas como yo, como más transeúntes, que tienen sus cinco sentidos, pueden estar pasando por algún problema y se afligen, ella no. Ella sale cada día a buscar el sustento para ella. Es una persona agradecida porque en el simple hecho de que tú ayudas a cruzar la calle, te da las gracias. Como ella vende sus productos cerca del área, se acercó a nosotros, le podíamos guardar su cubeta, le guardamos su mercancía. Nosotros accedimos a ese pedido porque vimos en ella, que es una persona no vidente, que por lo general ese tipo de persona lo que se pone en un semáforo a pedir, a hacerse como si fuera una enfermedad, y ella decidió trabajar por su propio mérito. Al ver eso, eso no causó una motivación. Ella incluso a cambio a veces viene y le deja una galletica, un chacho, un maní, como de una forma de agradecimiento, al ver que ella tiene un sueño y que por sí misma ella quiere lograrlo. Ya solo nos faltan 114,784 pesos para cubrir un año de alquiler de una casita sin escalones. ¿Te unes?